Primero, con algo que ha hecho oficial el propio presidente de la FIA, que es una puerta abierta a nuevos equipos. En el día de AYEM, Sula AYEM, el presidente de la FIA, confirmó que la Fórmula 1 ya está estudiando el proceso para que nuevos equipos puedan entrar a la Fórmula 1. Lo están estudiando desde su equipo y quieren eso, quieren poder facilitar todos los procesos para que un nuevo equipo entre a la Fórmula 1. Esto deja la puerta totalmente abierta a la llegada del equipo Andretti, como ya hemos estado informando, que quieren llegar. Están muy cerca de conseguirlo, llevan mucho tiempo y esto va a dejar la puerta abierta. Esto lo comentó, como digo, el presidente de la federación, que se pronunció a través de sus redes sociales. Y pues esto es una cosa muy importante que queríamos en el mundo de la Fórmula 1. Que fuera más sencillo poder entrar a la Fórmula 1, porque ahora mismo es súper complicado. Si no te unes a algún equipo, como ha hecho Audi, que hoy tenemos también otro tema hablando de Audi, así que luego hablaremos de ello. Pero como ha hecho Audi, que es unirse al grupo Sauber, de esa manera, ya sabemos que Alfa Roma además sale, entonces de esa manera sí puedes entrar. Porque es un equipo que ya tiene plaza. Lo que es complicado es conseguir una plaza externa. ¿Qué es lo que ha intentado desde que se empezó a hablar del interés por entrar a la Fórmula 1? Andretti, sabemos que llevamos con los rumores, con las conversaciones de que Andretti quiere entrar a la Fórmula 1 desde finales de 2021. Estamos ya en 2023. Todavía no hay nada oficial. Hemos informado aquí todo lo que hemos podido sobre Andretti. Sabemos que de por sí intentaron hacer la fórmula que ha conseguido Audi, que era unirse al grupo Sauber. Es lo que intentaron. Lo estuvimos aquí comentando en su día, pero eso no acabó saliendo. No acabaron saliendo esas conversaciones. Sabemos que Andretti también a lo mejor ha llegado a intentar comprar el equipo al Fatauri, pero Red Bull no se lo quiso vender. Entonces ya la única manera, si Andretti quiere entrar sí o sí a la Fórmula 1, era siendo un undécimo equipo. Algo que yo estaba encantado y que creo que todos los fans de la Fórmula 1 estábamos encantadísimos porque fuese a ocurrir, por tener un equipo más. Un equipo más supone más equipos en la parrilla, más competencia, más pilotos en la parrilla. Llevamos mucho tiempo con 10 equipos y era una posibilidad de tener 11 equipos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es que es muy complicado conseguirlo porque además no hay un proceso claro para empezar. Hay unas barreras económicas que tal y lo que luego te va a ofrecer la Fórmula 1, ahora mismo esas barreras económicas no suponen un problema. Por eso hay tantos equipos que están interesados en entrar ahora mismo a la Fórmula 1. Pero hay unas barreras económicas, unas barreras simplemente del resto de equipos, porque el resto de equipos tienen mucha voz. Y hemos visto declaraciones de Toto Wolff diciendo que por su parte él no dejaría entrar a Andretti. Que al final ¿quién es el jefe del equipo de Mercedes? ¿Quién es para decir que un equipo entró o no? No debería ser tan complicado y esto es lo que han ya dicho Mohamed Ben Sulayem. Han iniciado ese proceso, han estado evaluando para poder iniciar el proceso para sumar nuevos equipos. Entonces esto de confirmarse, lo ha comentado él, o sea que ya de que den ese paso al final es una puerta abierta para la llegada del equipo Andretti. Un equipo Andretti que recientemente ya estuvieron comentando, que ellos esperaban que dentro de muy poco ya tuvieran el ok. Estaban muy cerca. Esto fue hace varias semanas, pero ellos esperaban que dentro de dos semanas como mucho. Ha pasado ya más de esas dos semanas, pero sigue siendo un muy buen paso adelante este. Y ya pues si Andretti obviamente en 2023 ya no llegan, pero no sé si en el caso de que a lo mejor se confirme esto haya un proceso claro y Andretti acabe pudiendo entrar, suponiéndose las barreras que les pongan, que las van a aceptar Andretti. No sé yo cuándo entrarían, no sé si será 2024, a lo mejor piensan en 2025 o a lo mejor ya también hablan para entrar en 2026 con el nuevo cambio de reglamento. Ahí ya eso es otra cosa, pero bueno, sabemos que Andretti tiene una intención muy clara. Como hemos estado comentando, quieren no solo entrar en la Fórmula 1, pero ya tienen equipos en Estados Unidos. Quieren entrar en la Fórmula 1, quieren tener también un equipo que corra en Le Mans. Eso lo han comentado, así que están muy por la labor y la Fórmula 1 parece que por fin va a abrir un poco esa puerta para que puedan entrar nuevos equipos. Ya no solo para Andretti, porque yo os estoy comentando a Andretti, Andretti es el más claro y Andretti es, si ocurre esto, el que va a entrar, el que se va a anunciar más rápidamente posiblemente porque llevan, como os he comentado, finales de 2021. Pero sabemos que Porsche quería entrar, no quería entrar como equipo individual, pero bueno, sabemos que el grupo Volkswagen en sí tenía mucha intención de que entrasen tanto Audi como Porsche. Pues es una posibilidad más que hay y al final es una posibilidad de tener más equipos en la parrilla. Es lo que digo, tenemos 10, podemos tener 11 muy fácilmente, puede ser que tengamos 12 de nuevo. Así que veremos esta noticia, cómo se va desarrollando, os iremos informando, pero es una noticia, es un notición para el mundo de la Fórmula 1. Esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber visto este día hasta el final. Dejarme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando porque son bastante interesantes y sobre todo dejarme en los comentarios vuestras impresiones acerca de la entrada de Andretti. La posible entrada de Andretti, os gustaría ser un décimo equipo, no os gustaría dejarme en los comentarios que estaré encantado de leeros. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final y nos veremos mañana en el próximo vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo. ¡Gracias por ver el vídeo!